¡El show de Garfield! ¡Con cuatro te sirven pizza! ¡No! ¡No puedes venir con nosotros! Garfield prometí a Liz que saldríamos a solas ella y yo. Además... Ya no puedes entrar a Vitos. No después de lo que le hiciste la última vez. No nos daremos por vencidos. Espera aquí. Copas de succión. Las había guardado para una emergencia y... En este instante, que yo no pueda ir a Vitos es una emergencia. Ten. Ponte una en cada pata y haz lo que haga yo. Entonces, ¿qué hizo para que le prohibieran la entrada a Vitos? Creo que fue el truco con la soga de Bungie. Veamos. La mesa ocho ordenó un plato de pasta con salsa de carne. Un pollo a la parmesana con guarnición de plumas. Un plato de espagueti a la marinara. Oigan... ¿A dónde se fueron los otros platos? Quiero una orden para llevar. Tú, apestoso ladrón de pasta. Tú, felino desplumador de fettuccini. Ay, la salsa marinara. Es perfecta. Verdaderamente me entrego a todo lo que cocino. Rescataron a Vito de la salsa y lo resucitaron con respiración de boca a boca. Le prohibió la entrada a Garfield a su restaurante. De hecho, a todos los animales. Tampoco puedo llevar a Odi. Entonces, supongo que no veremos a Garfield ni a Odi en Vitos por un tiempo. No se atrevería ni a intentar entrar. ¿A qué tienes, señor Árboco? La lasaña de Vito especialmente para ustedes. Mmm, huele delicioso. ¿Por qué es deliciosa? Ah, la lasaña de Vito. Tan cerca, pero tan lejos. Lasaña sobre la mesa, con aspecto delicioso, burlándose de mí. Permitiendo que la consuma alguien más. Debe haber alguna forma de entrar a donde está esa lasaña. Esto se llama a pensar, Odi. Deberías intentarlo alguna vez. ¿A qué? No te quejes. Sientes envidia porque tengo lindas patas para falda. Siempre es un placer recibirlo en mi humilde restaurante, señor Árboco. Siempre y cuando venga sin ese gato. Le dije a Garfield que debía quedarse en casa. Y me obedeció porque soy firme. Y... ¡Ay! Trajo a sus lindas bambinas. ¡Qué encantadoras pequeñuelas! ¡Garfield! Garfield, ¿dónde está ese gatito tan guapo? Voy a llevarte a casa y a encerrarte en el sótano hasta que... ¡Arboco! ¡Qué agradable sorpresa toparme contigo aquí! Señor Barker, sí. Liz, él es el señor Barker. Dibujo caricaturas para una revista que él publica. Mucho gusto, señor Barker. ¿Sabes qué? Estuve pensando que no eres el tipo de persona que debería trabajar en mi revista. ¿Está despidiéndome? Estuve considerándolo. Pero al verte aquí cenando con tu hermosa familia... ¿Fa-fa-fa-familia? ¡No! Creo que te juzgué mal. La familia es el fundamento de la sociedad. Me alegra emplear a un hombre con una hermosa familia. ¿Cuánto tiempo han estado casados? ¿Casados? No, no estamos. Liz y yo estamos casados... ¿Desde hace cuánto, querida? Diez años. Cinco años. Diez años. Oigan, yo también olvido cuándo me casé. Lo importante es que tienen estas dos hermosas niñas. ¡Lito! ¡Más lasaña! Con mucho gusto, señor Arboco. No sabía que el señor Arboco tuviera hijas. Yo no quería decir nada. Pero la de la derecha... Esa niña tiene cara de perro. ¡Más lasaña de Vito! ¡Enseguida! Hola, Nermal. ¿Qué haces por aquí? Lo mismo de siempre. Ser simplemente adorable. La comida de Vito huele rico. ¡Ay, que lo digas! Ojalá pudiera probar alguna de esas delicias. ¡Ya llegamos! A los espectadores de mi programa, esto les va a encantar. John, dile la verdad. Dile que no estamos casados y que no son nuestras hijas. Pero es mi jefe. Y le parece lindo que tenga esposa e hijas. ¡Hola, fanáticos de la comida! Soy el crítico culinario favorito de todos, Eddie Gorman. Transmitiendo en vivo desde la pizzería a Vitos. Vitos es un lugar maravilloso para deleitarse con ravioles y reventar con manicotti. A un lado. Excuse, señor Gourmand. Más pasta para la mesa dos. ¡Oh, veamos quién goza de este festín en la mesa dos! Me agradan los hombres que quieren tanto a sus hijos que los alimentan bien. Sin duda su apetito es saludable. Oye, ¿ese no es Garfield? Sí, ese es Garfield. Su sonido es inconfundible. Está dándose un banquete. ¿Cómo podríamos comer también? Necesitamos pelucas y vestidos. ¿Pero dónde? Haré lo que sea por la comida italiana. No puedo creerlo. Luzco incluso más adorable. Él es John Arbuckle, un caricaturista que trabaja para mi revista. ¿Qué tal, señor Arbuckle? Ella es su esposa Liz y sus dos lindas hijas. Oigan, queremos un poco de eso. Queremos un poco de eso. Disculpe, sus cuatro lindas hijas. Señor Arbuckle, usted y su esposa Liz tienen cuatro hijas adorables. Ah, mi hermano está casado y tiene cuatro hijas. ¡Oh, papá! Dicen en la televisión que John no solo se casó con Liz, sino que además tiene cuatro hijas. ¿Por qué nuestra hija no nos dijo que se casó con ese caricaturista? John, ¿con qué frecuencia tiene hábitos con la señora Arbuckle y sus lindas pequeñitas? Bueno, yo venía... Es decir... John, esto ha ido demasiado lejos. O dices la verdad o lo haré yo. Tengo que decir algo acerca de mi esposa e hijas. ¿Lo han notado? Cuando John miente, se pone del mismo color que la salsa roja de Vito. ¡Otra albóndiga! Yo quiero seis albóndigas. Y más pan de ajo. No puedo creerlo. Esas hijas de señor Arbuckle comen más que ese gato suyo. ¿Qué intenta decirme, señor Arbuckle? Pues, a ver, trabajo para el señor Barker y... Así es. En efecto, me impresionó tanto su linda familia que daré a Arbuckle un gran aumento de sueldo y un ascenso. ¡Ups! Se me cayó la servilleta. No luciré bien con manchas de salsa en el vestido. ¡Mamma mía! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Un sucio gato! ¡En mi restaurante! ¡Y un cachorro! ¡Y otro sucio gato! ¡Ay, tú! Sorpresa. Y otra pizza de pepperoni, por favor. Todos ustedes, ustedes y ustedes. ¡Fuera de mi restaurante! ¡Largo! Entonces, ¿qué sea para llevar? ¡Arbuckle! ¿Sus hijas son perros y gatos? Ah, puedo explicarlo, señor Barker. Bueno, no puedo, pero... Di la verdad, John. ¡Mujeres y niños primero! ¡Sobre todo gatos vestidos como mujeres y niñas! ¿Cuándo te ponga las manos encima, gato? ¡Fíjese! ¡Esto es terrible! ¡Simplemente arruinaron el final de mi programa! ¡Largo! ¡Todos ustedes largo! ¡Y no vuelvan a aparecer por mi pizzería! Señor Barker, Liz no es mi esposa y ellos obviamente no son mis hijas y... Lamento haberle hecho creer eso. Arbuckle, esto es lo más gracioso que he visto en mi vida. ¡Dibújalo como una tira cómica y entrégalo! ¡Te daré un bono! Listo, ¿lo ves, John? Conservaste tu empleo. Las cosas no salieron tan mal. No nos sirvieron el postre. Después de todo, las cosas sí salieron bien. No nos sirvieron el postre. ¡Ay, casi lo olvido! ¡Esta es la cuenta por lo que sus hijas comieron! ¡Págueme y nunca más regrese! ¡Ay, las cosas casi salieron bien! Pero no nos sirvieron el postre. Pito te perdonará en un día o dos. Siempre lo hace. Es cierto. Pero por ahora solo quiero relajarme y que nadie me moleste. ¡Sorpresa! ¡Felicidades por su boda! ¡Felicidades por su matrimonio! ¡Sabía que serían muy felices! ¿Por qué no nos dijeron? ¿Puedo explicarlo? ¡Escuchen! ¡Puedo explicarlo! Mira, Odie, pastel de bodas. Sí comeremos postre. No, no, no te comas a los novios. Son de plástico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.